...con aguja y tinta china, que me lo hizo mi hermana mayor porque necesitaba un conejillo de indias para aprender a tacarse de ella. ¡Ay! Con tinta china, ¿te acordás que en una época... Y sí, sí, sí. Estaba muy de moda hacer eso, no quedaba muy bien, ¿no? Obviamente había que tener muchísima mano para hacerlo, pero en una época me acuerdo que... Sí. ...que estaba re de moda. Sí, es como... Y peligroso. Sí, es como medio tumbero el tema. También. Ah, sí. También. Mirá. Claro. Tengo 17 tatuajes y cada uno de mis tatuajes tiene su porqué. La verdad, seguiría tatuándome. Mirá qué divina. ¿Eh? Envalentonada, si hay. 17. Sí, sí. Capaz son chiquititos, ¿no? No, no sé, pero son un montón. Son varios. Son un montón. Por suerte son impares. Sí. ¿Cuántos tendrá Cande tiene Lique? Ella sí que está tatuadísima. No, no sé. Muchos. Bocha, bocha, bocha. No sé si los habrá contado. Yo creo que los vas contando, ¿no? Los vas contando. La cantidad de tatuajes que tenés. No son todos como vos que no sabés ni cuántos tatuajes tenés. Cinco tengo. Bueno, porque te los hice. Porque me lo contaron ustedes. Te los hice contar. Bueno, vamos a hablar con alguien que sabe mucho, pero mucho de este tema. Él es tatuador y además súper solidario. Ha participado de un montón de campañas que tienen que ver también con ayudar a las mujeres que han atravesado el cáncer. Ha tatuado para un montón de gente famosa. Ha tatuado gente famosa. Debe tener hasta amigos. Vamos a hablar con Pablo. Él es con Diego. Diego. Yo siempre Diego. Diego y Pablo para mí son iguales. Discúlpame, Diego. Diego de Mandinga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Da igual. No importa. Hola, Diego. Está bueno también el nombre. No, no. Sí es. Viste cuando. Bueno, no importa. Qué sé yo. Ahora se lo tatúa. Ya está. Vaya a saber quién es Pablo. No, vaya a saber quién es también. Diego Pablo. Entendí Pablo. Era Diego. Ya está. De Mandinga. Bueno, además te conozco. Te he visto acá en la radio varias veces. Me pareces un crack total. No solamente por los tatuajes que hacés, sino también por esto que te replanteaba yo. El tema solidario, ¿no? Que siempre estás participando de cosas que tienen que ver con hacer sentir bien al otro. Pero, bueno, ¿qué es un tatuaje para vos? ¿Qué significa el tatuaje para vos? Para mí es muy distinto de lo que puede ser para una persona que consume el tatuaje. Yo, el tatuaje para mí es mi vida porque hace 32 años que vivo y todo lo que me rodea tiene que ver con el tatuaje. Pero yo creo que es como expresión artística me parece que es lo más fuerte que hay. ¿En serio? No, no es por menospreciar una obra en un cuadro, en una pared o algo que tenga que ver con la parte pintura, dibujos. Pero me parece que tenerlo en el cuerpo es algo maravilloso. Hablando de un tatuaje bien hecho, ¿no? También hay tatuajes carcelarios, hay tatuajes improvisados. Pero un buen tatuaje creo que es lo más expresivo que hay. Escuchame, Diego. ¿Y un buen tatuaje? ¿Qué sería para vos un buen tatuaje? ¿Copiar una pintura o vos elegís lo que vas a...? No, es que hoy en general los tatuadores hoy tratan de no replicar ni siquiera diseños de otros tatuadores. Sería lo ideal, ¿no? Es lo que más disfrutamos. Después, bueno, la gente te viene con ideas y hay que respetarlas. O sea, si vos te traen un retrato no podés cambiar de la cara. Y si viene con una frase no podés cambiarle tampoco la manera que tiene de sentir esa frase. Pero el tatuaje hoy, para mí un buen tatuaje es un tatuaje hecho por un profesional que tenga su cura de arte también. Hay de todos. Hay tatuajes que son comerciales, que no generan nada a nivel visual. Y hay tatuajes que son obras de arte. Sí, y este pibe que se tatuó, que se hizo viral el video, que se tatuó un QR en la frente. ¿Qué opinás? ¿Vos se lo hubieras hecho? No, no sabía. Perdón, porque me estaba desconocida. Pero no, una locura, una locura. Pero igualmente no es algo aislado. Son casos que caen más frecuentes. Viste que hoy los pibes se tatúan la cara. Hay un meme, en las redes muestran una persona tatuada en los años 90 que tienen, salvo la cara, están todos tatuados. Y hoy tenés una persona actual que tenés toda la cara tatuada y el resto del cuerpo lo tiene blanco. Mirá, claro. Un loco. Es así. ¿Vos tatuaste caras? ¿Tatuaste caras? Sí, tatué caras no es lo que más me gusta. Sigo sintiendo como un rechazo hacerlo porque creo que, y sobre todo cuando son pibes jóvenes, ¿viste? Siento que los que hoy sienten que es un acto de rebeldía, del día de mañana se van a sentir unos pelotudos. Claro. Recontra. Y, Dieguito, tengo una consulta. ¿Cómo es ser un artista a demanda? Porque el tatuador es eso, a fin de cuentas. Es alguien, un artista que busca a la gente para imprimir parte de su arte en el cuerpo. Bueno, yo digo que hoy, justo hablabas ayer o antes de ayer con uno de los chicos, compañeros de laburo que tienen mi edad. Yo tengo 52, él tiene 53. Y decía cómo se perdió esa nostalgia, esa bohemia del tatuaje donde uno no se tatuaba cualquiera. Tatuarse realmente era un acto de rebeldía y tatuarse era rockearla y tatuaje era otra historia. Hoy tenés gente que viene, bueno, ni más lejos, y ahí, acá hay uno de los mejores artistas de la Argentina que se llama Yello Molina, que es amigo. Sí. Yello labura, por ejemplo, en Los Ángeles y Los Ángeles tatúan en quirófanos. Tatúan a raperos o a millonarios que tienen fortuna, que no quieren estar 5 años tatuándose y no quieren sufrir. Lo meten en un quirófano, lo anestesian y entre 5 tipos lo tatúan todo y acá lo están haciendo también. Bueno, de hecho hace un rato estábamos contando la historia de Tiago Peseta acá, que se hizo un tatuaje de 8 horas y tuvo anestesia total. Para hacérselo, se tatuó todo el torso. Bueno, eso lo hizo este chico, este tatuador, que es un terrible artista y yo no discuto lo que tenga tatuador, porque el nivel de arte que tiene es fantástico. Lo que discuto es decir, hermano, tatuate y sufrirlo y padecelo y disfrutalo, ¿viste? Porque el tatuaje también es eso. Si hay algo, Diego, no sé si compartís, hay algo muy loco que pasa, que bueno, dicen, para ponerle, el caso de Tiago o estos que vos contás de que hacen estos tatús en Los Ángeles, que los meten en los quirófanos, a mí, a mí, Julieta, digo, me parece como extremo, como decís vos, no era la idea, tipo, no es necesario que ya lo tengas todo junto ya, porque de hoy para mañana te calentaste y querés el tatú. Me parece mejor ir de a poco porque sería algo como más meditado, o sea, entiendo que tengas la posibilidad de hacerlo, los dólares y qué sé yo, para meterte en un quirófano y hacerlo, fantástico, pero como decís vos, me parece que es mejor algo más meditado y además no sufrir tanto por algo que es, bueno, no sé, tendríamos mucho para debatir. No, pero vos sabés que hoy hay cremas anestésicas, que vos haces un tatuaje de 3, 4 horas y lo llevas súper bien. El tema es que hoy hay mucho caretaje con el tema del tatuaje, hoy lo importante es estar tatuado y ni siquiera importa qué, el tema es estar todo lleno de tinta, del cuello hasta los pies, porque es vivir el momento, y el tatuaje para mí es algo que trasciende el momento, el tatuaje es algo para toda la vida. ¿Te pasó, Diego, de tener algún cliente que dijera, no sé, me recontra tatué, regrando un tatú gigante y me recontra arrepentí, que fuera y te dijera, no, no sabes, estoy muy arrepentido? ¿Te pasó? Sí, pasa, y pasa, y pasaba mucho más antes, donde la gente se tatuaba por catálogos. Nosotros teníamos carpetas, hablo de nosotros, de la gente más de la vieja escuela, teníamos carpetas, docenas de carpetas y casi todos compartíamos los mismos diseños. Sí, me acuerdo. Entonces, de repente, vos abrías la carpeta y elegías, y decías, che, ¿qué me puedo hacer o qué está de moda? Y te aparecía Axl Rose con una gitana en el brazo y todos con eso, como hasta hace poco, por ejemplo, La Roca, el actor de... Dwayne Johnson, sí. Claro, y todos con el mismo tatuaje, vos decís, ya basta, hermano, del mismo tatuaje, ¿viste? Pero es eso, la gente por ahí no termina de tomar conciencia de que se está haciendo algo para toda la vida. Hoy tenés la posibilidad de borrárselo con un láser, tenés la posibilidad de tapártelo con otro tatuaje, pero la idea, al momento de tatuarte, la idea es que eso sea algo para toda la vida, tiene que haber un trasfondo en ese tatuaje, no tiene que ser solamente algo pasajero o una moda. Diego, Diego, vos estás abriendo con Mandinga un local en Barcelona? No, ya lo tenemos, hace como seis meses. ¿Y cómo va eso? Es muy loco, yo no conozco Europa, se fue mi hijo para allá, estuvo unos meses, se volvió, y el local está abierto, es muy loco porque de repente viajan músicos, por ejemplo, estuvieron los chicos de dos minutos hace poco, ahora va Pastilla del Abuelo, y son músicos que se tatúan con nosotros acá, y de repente que vayan al local de Barcelona a tatuarse, es loco. Pero bueno, son, nada, cuando empezamos con el tatuaje, yo particularmente, hace 30 años que abrí Mandinga, y estamos ahora organizando ya lo que va a ser la Expo, que nosotros hacemos desde hace 20 años en la Rural, y ahora nos estamos mudando a Tecnópolis. Así que estamos, nosotros vivimos y respiramos tatuaje 24-7. Sí, Diego, y cuando arrancaste esta carrera, que por ahí decías, no sé, voy a ser tatuador, y te decían, no, nene, tatuador. Y porque no existía la palabra tatuador, eso fue lo más loco, porque había, yo cuando me tatué, había dos tatuadores nada más, uno con el que me tatué, tatuaba en un baño en el mercado central, y el otro que nunca sabía por dónde andaba, que era gente que venía con esa historia desde afuera, porque estaban relacionados con los marineros, era gente que viajaba, eran marinos. Claro. Los primeros tatuadores fueron básicamente marineros, y se tatuaron ellos y vinieron con esa locura afuera, y bueno, y al poquito tiempo que me tatué, yo me tatué a los 18, ya a los 20 estaba tatuando. Qué bien. Y éramos muy poquitos, éramos muy pocos, éramos, no llegábamos a 10 tatuadores en todo el país. Claro. Bueno, estamos hablando con Diego Staropoli, él es el líder de Mandinga, que tiene el local acá en Barcelona, como contábamos recién. Hoy hablando de los tatuajes con ustedes, con nuestros queridos oyentes de Valentonados, porque bueno, hay gente que se tatúa, y está todo bien, hay gente que se tatúa, y después dice, ay, me arrepentí, y se hacen cualquier tipo de cosas. Así que bueno, gracias Diego por esta comunicación, te mandamos un beso enorme. Gracias por estar en Valentonados. Chau, chau. Y perdón por decirte, Pablo, disculpa. Chau, Pablo. Me gusta. Arre. Chau. Chau, me encantó.